Estamos cumbiando el mundo El sabor de la cumbia Caramelo, caramelo, caramelo Y vuelve el sabor de la cumbia Ve ese sabor, ve ese sabor ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Gesandunga! ¡Ey! 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 Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ayayay, me duele el corazón Ayayay, me duele por tu amor Ayayay, me duele el corazón Ayayay, me duele por tu amor Ayayay, me duele por tu amor Martito Medina Goza 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 Venga ese sabor, venga ese sabor ¡Cumbia! Goza 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 Por un amor, menos por tu amor, no Ayayay, me duele el corazón Ayayay, me duele por tu amor Ayayay, me duele el corazón Ayayay, me duele por tu amor Ayayay, me duele por tu amor Ayayay, me duele por tu amor